El día de hoy vamos a dar respuesta a unos comentarios de dos o tres personas de ustedes ya que son del mismo tema y en el mismo video Por ejemplo, me manda José Martínez en YouTube Dice, yo importe mercancía pero no es piratería y me piden la utilización de la marca y pues no tengo permiso, pierdo mi paquete Estamos hablando de marcas Y dice, Enier Ferreras Y si la mercancía no es piratería, ¿puede pasar? No Dice, Luzo Vape ¿Qué pasa en caso de querer importar una marca china con autorización del proveedor en China? Pero también se registra en México a nombre de un mexicano que se expropió la marca en México Ya hemos hablado de este tema en otros videos y se los voy a reiterar Si ustedes quieren importar mercancía con marcas registradas debe ser una marca registrada por ustedes Si es una marca registrada por un tercero deben de tener la autorización del tercero para importar, comercializar, distribuir ese producto con esa marca en México Ojo, si el fabricante en Asia, en China tiene la marca y un tercero que no es el chino, que no eres tu importador se aprovechó y expropió la marca del chino y la registró tiene los derechos el mexicano tercero que se avivó y la registró y si tú no tienes permiso del mexicano tercero que registró la marca de nada te sirve la marca registrada en China somos diferentes países y diferentes legislaciones tendrías que tener permiso del mexicano que se puso vivo y registró esta marca Recuerda que está el portal del INPI que es Marcanet y aquí te vamos a dejar por ejemplo su dirección o pongan en Google Marcanet esta es la página y aquí ustedes pueden poner por ejemplo una marca que se diga NAI le das buscar y en automático el sistema te va a decir si esa marca está registrada en México y por quien está registrada en este caso me da varias coincidencias para varias clases la palomita, etcétera, etcétera, etcétera por ejemplo aquí alguien quiso registrar en la marca en la clase 3 y no se la han dado no sé si se la dieron me imagino que no ¿por qué? porque NAI la tía registrada allá por ejemplo aquí está NAI registrada en marca imagen NAI y aquí le registró datos del titular nombre NAI su dirección Estados Unidos de América por ejemplo su establecimiento está en Estados Unidos y produce servicio para la clase 35 38 y 57 por ejemplo datos de la pobreza Francisco Campos Rodríguez su domicilio su teléfono y su mail al parecer es un bufete de abogados el cual representa a la marca NAI por ejemplo si tú quisieras vender productos NAI o tener autorización de NAI como distribuidor autorizado digamos puedes contactar tal vez al apodado legal para que te diga cuáles son los procesos o cuál es el costo por ser distribuidor y tener autorización de la marca para tú importar productos con su marca y este solo es un ejemplo de cómo pueden revisar las marcas hay empresas hay abogados que se dedican exclusivamente a las marcas puedes consultarlo con ellos o puedes hacerlo tú directamente recuerden somos logística para que te sientas no 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 CC por Antarctica Films Argentina